Vamos a subir a una montaña, luego habría la bici de carretera y los esquís de ruedas. ¿Por qué bici de carretera? Porque yo en bici de montaña soy un paquete. Cada vez que salgo en bici de montaña hago más trozo a pie que encima de la bici. Entonces para mí la bici de carretera me disfruto mucho más yendo con ella. Luego hay otra parte que sería la parte de gimnasio. La parte de gimnasio la trabajo con la propia infección. Cuando hablamos de propia infección todo se nos viene a la cabeza la imagen de la pelota gigante. De donde nos sentamos, nos ponemos de rodillas, la cintura, que Joan tiene una por ahí por su despacho. A mi espalda. Luego hay otra parte que sería más el tema de musculación, que aunque no lo parezca, por ejemplo, yo hago... Que puede ser con gomas o con pesas. Y luego el estiramiento. Esta sería la parte de gimnasio. De momento tenemos cardio, que sería lo que llamamos deporte, sudar. Gimnasio, que son pesas, propia infección y estiramientos. Y luego hay la parte de recuperación, que sería la más agradable a lo mejor para la mayoría de aquí. Que sería ir al fisio o al osteo regularmente. Regularmente, pues que decir, una vez por semana. Y luego lo que sería spa, sí, pues ir a de spa. Complementos. Complementos.